Gracias por permanecer en sintonía de Cultura y Fe. Bueno, ya estamos aquí de regreso en el programa y les vamos a dar la bienvenida al padre Carlos Gómez de la parroquia San Agustín que está con nosotros esta mañana para hablarnos de la confesión. ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, Christopher, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la visita, padre. Gracias. Más apropiadamente el sacramento de la reconciliación, pero mejor conocido, a.k.a. como dicen en inglés, como la confesión. La confesión, la mayoría de la gente, sí. Padre, la confesión tiene a, digamos que ha tomado un lugar especial, protagónico en este año de la misericordia. Háblenme un poquito de eso, de la importancia de pensar en la confesión, buscar la confesión en este año de la misericordia. Claro, mira, es algo bien importante, Christopher y los hermanos que nos están escuchando y mirando, por supuesto, el sacramento de la confesión es un gran regalo, un gran regalo que se nos da gratuitamente, simple y sencillamente por el gran amor de Dios. El gran amor de Dios que se nos entrega de una forma incondicional, abrazándonos a cada uno de nosotros con amor, con perdón, con misericordia. El mismo Señor atraviesa toda barrera para poder llegar al corazón de las almas, para poder llegar a nuestra vida interior, para poder llegar exactamente donde más necesitamos, que es en el alma. Y es ahí donde entra el amor de Dios redentor, el amor de Dios reparador, y entonces nos levanta y nos restaura. Y en este año de la misericordia, no solamente por el hecho de que estemos viviéndolo, sino se enfatiza, claro, vivir esa misericordia de un Dios amor, vivir esa misericordia de un Dios transformador en las almas. Y es así en el cual nosotros, pues, podemos disfrutar de este gran sacramento. Y algo muy importante, Padre, es que, porque a algunas personas yo se lo he tenido que aclarar, no es que en el año de la misericordia Dios tenga más misericordia que de costumbre. Claro. Su misericordia es infinita todos los años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hay un llamado especial, y ya está por terminar el año de la misericordia. Todavía podemos aprovechar este llamado especial a enfocarnos, reflexionar un poquito, ¿por qué es importante reflexionar en su misericordia, Padre? Claro, mira, yo pienso aquí, Christopher, que mirar quiénes somos personalmente, interiormente, nos hace comprender y entender quién es Dios. Al mirarnos y comprender nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia miseria, que somos, a final de cuentas, tierra, agua, barro, lodo, mojado, a final de cuentas. Así es. Pues, entonces decimos, Señor, necesito de ti, tú me has creado. Al ver mis pecados, mis miserias, miro a un Dios que es sumamente, infinitamente, grandiosamente misericordioso, y entonces puedo decir, puedo recurrir a Él con toda la confianza, sabiendo que Él me abraza y me sostiene, me levanta, me restaura, me limpia, me purifica, y esa es la gran misericordia de Dios, que no tiene límite, como lo acabas de decir. Claro. Es ilimitado, es decir, no hay límite, es misericordioso, es grandioso. Y es una verdadera bendición, un regalo, la misericordia de Dios, Padre, pero la mayoría de nosotros, yo creo que cuando pensamos en misericordia, buscamos la misericordia de Dios, la procuramos, queremos recibir su misericordia, pero también podemos ser canales, instrumentos de su misericordia, hasta la misericordia de Dios. Cuénteme de este aspecto de la misericordia de Dios, que de pronto no pensamos mucho en Él. Sí, yo pienso aquí, y es obvio, el dar está en recibir al mismo tiempo. Tenemos que darnos nosotros mismos, porque al hecho de darnos, por así decir, quedan mis manos vacías, entonces es cuando viene la bendición, es cuando viene la gratificación. Porque el hecho de no darme, o no darnos hacia otros con más necesidad, entonces pues nos quedamos con esas manos o con nuestra vida plena, por así decir, o satisfecha, entonces, pues, ¿qué se nos va a dar? Muy poco, o nada, porque ya estamos completos. Pero al momento de darnos, entonces es cuando damos lo que hemos recibido, perdón, misericordia, alegría, transformación, nos damos a otros, y es ahí entonces cuando viene la retribución, y somos esos canales de gracia y de misericordia para otras personas, no nosotros. Así es. De Dios, por nosotros, hacia Dios. Y con esta imagen de las manos que usted nos está dando, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la madre Teresa de Calcuta, y en tantos santos, San Francisco de Asís, tantas personas que se entregaron por completo, sacerdotes como usted, aquí en la Dios que se define, que se dan por completo. Y al final, las personas que se dan, Padre, por completo, a mí me pareciera que se sienten más llenas y más plenas que las personas que acumulan riquezas. ¿Por qué será eso? ¿Por qué sucede eso? Que sentimos la plenitud más en dar que en recibir. Yo creo, y estoy muy seguro, que el vivir una vida llena de lujos, satisfacciones, terrenalmente hablando, gratificaciones o aplausos o qué sé yo, pues la vida se va quedando en cierta forma ya remunerada o gratificada. No hay necesidad de más. Pero al final de cuentas, la persona se va quedando vacía. La persona se va quedando con una necesidad de algo. Y ese algo queda como un signo de interrogación en el aire. Pero ese aire queda interior aquí. Entonces, dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que me falta? Pues falta la gratuidad del amor de Dios interiormente. Ahora, no quiero decir que una persona que tenga tantos bienes materiales no pueda ser de Dios y vivir en Dios y ser feliz. Claro, por supuesto. Por supuesto que hay gente sumamente santa que tiene los bienes materiales enormemente, muy bendecido económicamente hablando. Pero al darse, existe otro tipo de gratificación, que es lo que viene Dios y suple. Dios y transforma. Dios y llena. Y entonces viene realmente como fluye esa gran misericordia de Dios para otros. Y creo que con eso podemos regresar al tema de la confesión. Vamos a ir a una breve pausa. Se nos acabó el tiempo en este segmento para regresar. Seguimos hablando con el padre Carlos Gómez.